Confío plenamente en nuestro Comité Ejecutivo Nacional que ha demostrado el compromiso con la democracia. Sin embargo, en Puebla, la estructura sindical de Puebla va a meter las manos. Y te lo digo con conocimiento de causa y tú lo puedes investigar. Se han violado las reglas en donde tú como miembro de un comité, a lo mejor puedes tener un voto, una afiliación por diferente candidato, pero no dentro de tus horas de trabajo. Y hemos demostrado como los representantes sindicales que en Puebla son más de 200, los miembros del Comité Ejecutivo Seccional que son 46, francamente en su horario de trabajo han hecho proselitismo a favor de la planilla Roa. Tenemos también este tema de ser favorecidos por pases oficiales. También a nivel de los mandos medios de la confianza del IMSS se les han dado todas las facilidades. Puntual.